Están peleando entre ellos ¿Querías hueso? Ahí tiene el hueso Prendí el palito en el de fuego Esto es una casa completamente diferente ¡Mira lo que tienes acá atrás! Oh wow, esto se quedó bello ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sembrando? Hemos resionado el terreno Acá está la zona de siembra Esta es la zona de siembra Tenemos la zona de... ¿Viste los corrales de los chanchos? Sí, sí, lo que estoy mirando ahora está impresionante ¿Ha visto? Lo que pasa es que a mí me está refrescando recién la pantalla Me está creando el entorno Oh, ok A tres FPS ¿Y eso? Sí, muy bajo los FPS ¿De internet? FPS FPS Frame Per Second Sí, pero por qué va tan bajito el tuyo Ah, no sé Debe ser programa de placa video Capaz que es muy chica Esta es la parte de cultivo Acá tenemos la parte de ganadería Acá tenemos la parte de ganadería Aquí tenemos los hornos de fabricación Ajá Esta es la parte de... Apicultura 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 tenemos acá Se rellenó el terreno Se alineó, se rellenó Recuerda que toda esta parte estaba más abajo Estaba toda desnivelada para abajo Ajá Esta todo a nivel Este es el interior Prepárate Oh... Mira la cabeza del boss ahí Y el troll Y mira... Y mira a este lado La otra Ah... Jajaja Faltada de segundo boss aquí Contrae Contrae Y esto está aquí de... Adorno Está acá atrás No, no Estos son los hornos Este es el horno de fabricación de leña Este es el horno de fabricación de... De fundición de metal Portales Y abajo tenemos las catacumbas Ah... Ok, porque vi que dice portales aquí Puede ser ¿Qué pasó? Se cayó Jajaja Oh, mira la escalavera Vaya, vaya, vaya Lo debo estar encima Lo debo estar encima Lo debo estar encima Lo debo estar encima Mira aquí abajo Es de portales El pájaro aquí me quiere hablar El portal Las portales son muy útiles para viajar entre las distancias partes del mundo Ok Es como que tú me miras como que... ¡Eso es mío! ¿Qué te haces con eso? ¡Eso es mío! No... Lo que pasa es que... Ahorita lo que quedaron fueron dos bronzes Y yo quería saber de dónde salió más Ni uno quedó Ni cero quedó Ni cero quedó Pero sí hay voluntad para hacerlo ¿Quién maneja? Oh, mira Hacker Cab está manejando Los tenemos que agarrar del palo O sentarnos Mejor no sentamos Por si llega a venir una tormenta Y si se pone... Se pone tormentoso Te tienes que agarrar aquí del palo A ver cómo nos va aquí Con el capitán ahí Vamos sentarlo aquí A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Y por qué no me puedo sentar en el asiento? Será para que tenga espada en la mano Deja a ver... Ah, ahí está... Ahí está... ¡Oh! Vamos sentado... Mira... No somos los vikingos... Realmente los vikingos... Ahora sí... Es la cosa... Vamos... Fíjate... Fíjate el viento... El viento te va a indicar... Te va a decir... El indicador del viento... Ok... No había... No había bajado la... La vela... La vela, sí... Si el viento te viene de frente... Tienes que ir... Pegando de costado... Y haciendo zig zag... El viento... El viento... Y así vamos... Oh... Mj... Pero que no pasa nada en el camino... Lavegante no hay camino... Ah... Vamos a ver si vemos las serpientes de mar... Si, por eso traigo la lanza Dicen que es el mejor alimento Dicen que este llena de poder Uy, los Milos salvavidas La capa del troll Uy, guarda, guarda, el Coast Guard El Coast Guard El Coast Guard Con tanto bronce nos vamos a hundir rapidito Oceano Ahora es que Mira, una isla Mira, mira, una isla A este borde No, a favor, eso a favor Isla a favor Tiene algo peculiar Ahí está raro la estructura Tiene como unos hoyitos, lo ves Mira ese árbol, está grandote Los árboles de esa isla están grandes Mira, mira Ese árbol coge todo el mundo No, no, nada del de arriba Tiene una de la isla Se ve grande de acá Me voy a pegar para ver que nombre viene de la isla Yo nada más decía bosque negro Mira, esa isla que está de frente creo que hay Si, esa es la pared Si Pero se ve Mira eso Álboles vamos a la izquierda Es eso Tan calvo esos árboles Si Tienes cuidado que no encajemos el bosque Yo voy a meter 40 150 160 frames per second Me va muy bien 47 41 Muy bien Lejos de toda esa estructura de la isla Ya Me va sin hasta ahora Ok, esa isla que está aquí Déjame dirás, esperaste Que Vamos a chocarla aquí Mira que hay ahí Que tiene Tiene como una ojita ¿Serán hormigas? ¿De qué andes? Ah, hazte A ver Vamos a ver de que se trata Deja de pegar el bote pero sí Que cosa rara No lo había visto nunca eso Eso fue lo que yo vi ahorita Cuando estábamos saliendo La otra isla pequeñita ¿Serán bichos? Ah, son cosas de mar Son Hizanos de mar Ok ¿Eso no crees que den nada? ¿Quiere que baje? Ah, pero si bajo No voy a poder subir Ah, hay una escalera Sí, hay una escalera Miró las escaleras aquí Al lado izquierdo del barco Pero no voy a poder subir a la isla No, eso va a ser suerte Mira, mejor no te baje No te baje No te baje, no te baje Uh, que sea de estructura Oh, miró ahí ¿Ahí es? ¿Ahí es? ¿Ahí es? Sí sé Creo que sí Ajá El mismo ¿Vas a montar a cortar antes de llamarlo o qué? Sí Tienes que montar el portal Sí, hay que montar el portal Sí, señor Está todo dentro del barco Yo voy a parquear esto aquí mismo Mira, nos están esperando, mira Sí Tiene una guerra ahí, mira Están peleando, mira Están peleando entre ellos Oh, oh ¿Querías hueso? Ahí tiene el hueso Ahí está Señoras y señores ¡Ahí está! ¡Oh, pikingos llegaron! ¡Llegaron los pikingos! ¡Llegaron los pikingos! ¡Llegaron los pikingos! ¡Ataquemos los huesos! ¡Huesos! ¡Huesos! ¡Eh! ¡A conquistar! ¡A conquistar! ¡Conquistar el mundo! Mira que hay una cueva acabando de llegar a una cueva Oye, podremos poner El portal dentro de la cueva Para encontrar preguntativas arriba hay aquí adentro no 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 te deja poner nada no te deja poner nada de la cueva quiere entrar quiere vamos allá vamos a matar come bojiti hay que comer hay que comer antes de entrar hay que comer oh yo comí pero está subiendo lentamente huesos huesos o aquí el esqueleto mira no casi me manda para mi casa esta piedra nos ilustramos tratamos de romperle y nos rompieron 163 frames per second todavía gabriel ya porque estamos lejos de la isla de la base hasta que empecemos a construir porquerías aquí también ese chave todo ya tiene que optimizar eso un poquito mira el que cogió el hueso ahí quedan yo tengo hueso si todo suyo todo suyo ahí no hay nada como que no hay un honguito dos honguitos ahhhhhhh estas cosas mas importantes jaja jaja uhhhh hueso de dos estrellas uuuhhhh uuuhhh uuuhh 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 A ver si tienes espacio Si, yo tengo, tengo, tengo Oh, yo tengo espacio también, espérate Yo como las cogí estos cubitos Yo no, mis ojos ya tenéis para acá Aquí hay un ámbar Nada más Y yo tengo comida otra vez aquí Ok Seguimos, seguimos Seguimos, si, paramos No Somos los vikingos Y venimos a conquistar Tinky, ¿qué vamos a hacer hoy? Oh Conquistar el mundo Jajaja Jajaja Acá hay un esqueleto Que va? Mira ahí como te espera Hay un rubi en el piso Ahí lo agarré Ok Los honguitos Ahí lo agarré Pfff Entramos por aquí, ¿verdad? Si No, por aquí, por aquí Si, si Si, yo creo que entramos por todos los lados Ya Y la derecha ya le dimos, ¿verdad? Si Ok, ya 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 lo vaciamos Hay un hongo a mano izquierda ahí antes de salir el gacho Ahí va, ahí Un honguito Bueno ¿Ven que hay cuatro columnas redondas alrededor? Si Estas son las cuatro columnas que te van a proteger Tienes que ponerte aquí detrás Y depende de donde él se ponga Te vas corriendo de una columna a otra Y le vas tirando A flechazo nomás Cuando ustedes digan Aja Guarda que viene en bruto Escudo, escudo Primero escudo Escudo Se va a cansar de golpear Ahora el veneno A este Y ahora Bruce Está listo Se acabó el buruto Si, ¿y cómo llamamos a este? Se invoca con esas semillas Que habíamos encontrado De los chamanes ¿Lo invoco? Se me vio este Si Si Si, eh ¿Estás listo ahorita? No me acuerdo si eran dos o tres Ya, estoy listo Si, espérate Si, espérate Déjame ponerme la Aja Ahora si, dale Por las todas en el número Y vemos que es, ¿no? Si, si Ahí vamos Las que se lleve, que se lleve Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y a correr Y a correr Saquemos el arco Y carguémoslo con flechas En el caso En el caso mío, de bronce Voy a empezar con el bronce Ahí se despierta Yo voy a empezar con las de fuego Si, viste Prendí el palito en el de fuego Recuerda ponerte atrás de las columnas Bien, eso lo veo Vamos con fuego Aja Si, mucho mueve la pantalla Aja 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 ¡Suscríbete! 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 Ya te van a andar más gravos que el otro Si La vida no le baja tan rápido Pero estoy que se está quemando ¡Aja! ¡Qué feo me p***! Los heas Sonidos Sonidos Si No Sonidos 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 Mi Sonidos Día 376, wow, je, 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 ya sabes cuánto tiempo lleva, un año, un año ya, cumplimos un año, jajajaja, feliz cumpleaños, a la cabeza, a la cabeza, usted quiere dejar la cabeza, no le quita mucho, ya, me lo dijiste a mí, ¿Te veía a ti? El que estaba detrás de mi, si. ¿Ese era yo? Me quemaste. Deja de seguirme, hombre. No, no, que te siga, que te siga, para ayudarle. Que te siga, que te siga para ayudarle. Que te siga alguien. No, 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 no. Ya está casi muerto, ya está casi muerto. Mira esto, mira. Mira lo que hago ahora, mira. Mira que guapo, ah. Tres bravos, vamos allá. El grito de vijimbo ahí, wooo. Ok, vamos a picarlo. Vamos a picarlo. Es de árbol, ¿no? Vamos a picar a la madera. Sí. Uh, ¿qué pasó? Flotó todo. Ahí está la llave. Una llave le dio a cada uno, ¿no? Llave de la cristal o sí. Yo no tengo, yo no tengo llave. Yo la tengo. Ah, yo tengo una más, yo tengo una más. Ven, 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 ven. Tengo dos yo. Venite, venite. Vamos acá arriba, vamos acá arriba. Oh. Acá. Uh, Swanky. Y el trofeo. Ahora hay que volver, ahora hay que volver y poner el trofeo. Yo, el trofeo sí lo tengo yo. Eso va para la casa. Hay que volver y ponerle el trofeo allí, a ver qué nos da. Le hacemos un techito acá al... No, no está cubierto, ¿no? Sí. Está más o menos ahí. ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡A la casita! ¡Ah! ¡Qué sacrifice! ¡Activate now! A ver qué tipo de poder me da... A ver... Supone que no tiga, ¿no? El sabio Mira, mira, mira Y vienes aquí y puedes activar este, mire Y puedes activar este ¿Qué hace este poder? No lo puedo activar porque me falta tiempo Your ability to run and jump is improved Pero este no dice nada No, 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 no ¡Gracias!